Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Tan pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué te chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentiras Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro vida mía Que yo de esta me levanto Ingrata Mentirosa Mentirosa Ay, yo no sé Por qué Por qué Porque me chocan Los nervios Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentiras 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 Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras Mentiras Eres una mentirosa Eres una mentirosa Pero te juro vida mía Que yo de esta me levanto